Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video Yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita tragamonedas Nos encontramos en el famosísimo Fruit Cocktail 2 amigos mejor conocido como el juego de los free games Vamos a ver que tal nos va, esperemos poder llevarnos un excelente premio Gracias a todos por su apoyo, gracias a toda esa gente que se sigue sumando día con día A esta gran familia, la familia de moneditas oficial Vamos a ver si nos podemos llevar bastantes free games Un buen bonus, no sabemos si vayamos a ganar o perder Pero esperemos si se ponga bueno este videito Gracias por todo el apoyo, nos vamos a ir al máximo a ver como nos va amigos Espero que se encuentren muy bien Espero que les guste el video y dejen su like Mil pesitos, nos arrancamos con este nuevo video Los invito a que me sigan en Instagram, Facebook, TikTok y por supuesto con Youtube Yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos a la orden amigos Saludos muy especiales para todos Todo aquel que se toma su tiempo de comentar y dejar su like Gracias por el apoyo, saludos muy especiales y espero estén muy muy bien Vámonos 75 Esperemos si nos da un 2 o un 3 9 55 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Nos recupera el tiro 40 40 pesitos Ahí está amigos Nos sueltan los primeros 10 free games Esperemos y vengan con todo Vamos Vamos, vamos, vamos Nos quedan 3 Ese fue el último y finalizamos con 270 170 ¡Vamos, vamos, vamos! No quiere, amigos. Parece ser que está un poco ajustado el juego. Esperemos si solamente sea el juego y no la máquina, amigos. Ya ven que en ocasiones cualquier juego no suelta. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se nos está acabando el crédito! ¡40! ¡Se acabó, amigos! ¡Se acabó el crédito! Vamos a ingresarle un poco más para poder seguir jugando. Gracias por el apoyo. Gracias a toda esa gente que se suma día con día a esta gran familia. Yo soy su amigo Moneditas Oficial y aquí andamos a la orden. Suscríbanse, compartan y recomienden. Solo píquenle ahí en la letrita roja, suscribirse y van a estar formando parte de esta gran familia. Estoy acomodando aquí un poco el tripie, amigos, porque como que no me agrada mucho la toma. Algo hay ahí que no me gusta. Ahí está, ya se reflejó. Seguimos jugando. De recuperar 2,000... Ya no lo voy a ingresar nada, amigos. Ya van a ser 2,000 pesos por juego. Si recupero los 2,000, finalizo video. Y así lo vamos a estar haciendo en los próximos videitos. Esperemos y poder llevarnos un poco más de esos 2,000 pesos. Ahí está, nos suelta el bonus, amigos. Este bonus es muy similar a las fresitas. Lo comento porque hay mucha gente nueva aquí en el canal que quizás si no conocen el bonus. Pero es algo similar a las fresitas, amigos. Recuerden que no nos garantiza premio. En ocasiones se gana, en ocasiones se pierde. Pues vamos a ver qué nos da. ¡Ay, no más! Limón doble, amigos. ¡Ay, no más! Estoy acomodando aquí porque hay algo que no me agrada en la toma. Ahí está, una sandía. Parece ser que ahí se ve mejor. 590. ¡Y se esquineó, amigos! Muy buen premio, de igual manera. 60. Un 2, un 3. 2, 1, 2. ¡Ay, ay, ay! Ese ya no. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Ahí está amigos Nos suelta nuevamente Otros 10 juegos gratis Esperemos que estos 10 vengan un poco mejor Y nos recuperen Esos 2 mil pesos Vamos, vamos Nos quedan 5 Sorpréndeme bonus Sorpréndeme Y eso fue todo amigos 315 Otros 10 amigos Otros 10 juegos gratis Vamos, vamos, vamos a ver como vienen Ese estuvo perro 185 200 Ese no nos dio nada Ese está bueno 315 Ya saltó más que la anterior 365 Último Así quedó 365 días del año Vamos, vamos Recuperando 2 mil Finalizamos video O de la misma manera Se nos terminan Ese crédito que nos queda Y finalizamos video Ya no le vamos a ingresar más amigos Vamos a ponernos de límite 2 mil pesos Vuelven a caer Otros 10 juegos gratis Esperemos si se vengan con Tokio Aquí nos recuperamos 20 40 90 90 Y la veo difícil Ahí quedó 145 Seguimos jugando Esperemos Y poder recuperar Ese crédito Que vamos Abajo del crédito de inicio Y la veo difícil 150, muy buenos ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí anda, ahí anda el premio, ahí anda el premio No quiere, no quiere, amigos En ocasiones es bueno retirarse a tiempo porque ya no arriesgas tanto el crédito que ya tienes seguro, amigos Ahorita nosotros íbamos arriba de mil pesos por seguirle jugando, ya vamos abajo de mil, de quinientos, amigos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!